Bueno, pues buenas noches a todos los presentes y estamos aquí en el espejo de la luna una vez más con una veleidad de presentar esta revista que se llama El Ajolote Ilustrado es una revista cultural iberoamericana producida en el centro de Cochimico bueno, no en el centro, ¿verdad? un pueblito un pueblito y bueno, pues básicamente la idea es un conversatorio alrededor de esta revista y voy a leer unas palabras introductorias dice contra viento y marea con el apoyo de amigos y colaboradores a pesar de las difíciles circunstancias que vivimos aunque la tendencia es cerrar publicaciones y hacerlas en formato digital al que no nos oponemos ni lo rechazamos en diciembre de 2020 sale a luz El Ajolote Ilustrado revista cultural iberoamericana cuyo propósito es ser un mosaico que muestra la diversidad cultural de México e Hispanoamérica también pretendemos realzar la singularidad de nuestras culturas de nuestras manifestaciones culturales aquellas que nos identifican y hacen únicos semejantes pero distintos los ajolotes pronunciados como México con J estamos conscientes de que apostar por la cultura está fuera de moda por el presupuesto de cualquier nivel de gobierno sin embargo consideramos que por eso es más necesario que el ajolote deje la placidez del agua y se aventure por la inhóspita tierra que recoja voces las disperse las haga crecer y las manifique y se encuentran en las encrucijadas y unan su aliento para ser una sola multicultural entonces creemos lo reconoceremos en nuestra diversidad y en nuestras raíces comunes así pues comenzamos esta aventura con la certeza de que la unión hace la fuerza y de que la cultura comunitaria se crea y fortalece con el abono de la solidaridad y la confianza bienvenidos al agua ajolotes vamos a la tierra muy bien pues aquí tenemos a don Gregorio que Gregorio Martínez Moctezuma que es el fundador por lo que alcancé a leer junto con otros dos camaradas más que se unieron a este proyecto del ajolote ilustrado y bueno de entrada pues agradecerle la situación en que estés presente con este tipo de proyectos que sabemos que las revistas siempre tienen una situación muy particular como cualquier provocación de lectura Gregorio pues la idea es básicamente que lo sabes de la revista la razón de y antes de entrar de lleno a todo esto les quiero leer un pequeño dato cultural compartir pequeñito pequeñito digo para que contextualicemos algo dice el origen de las revistas se remonta al año de 1663 cuando comenzó a editarse discusiones mensuales edificantes no lo dije en alemán esto sucedió en Alemania y posteriormente a ella se hicieron publicaciones en Francia Italia e Inglaterra y diferentes tipos de revistas como dice la revista el nombre etimológico pues volver a ser visto revisitar o releer o rever algo que nos conmovió o nos llamó la atención y dejarlo en una revista curiosamente la revista pasó a ser un boletín de de rápida de rápido acceso para cualquiera no solamente a los académicos como las enciclopedias o los libros comunes sino que fuese algo algo común un poquito más para la sociedad entonces esta revista de Xochimilco pues nos va a contar lo mejor de aquí los avatares bien pero ponte el sombrero ¿no? bueno claro llego con sombrero yo creo que no me esperaba con sombrero ya no hay sol ¿sabes? entonces yo pensé que como llegué como llegaste ¿viste? ¿también trae sombrero? no pues ya ya no es que el que usa sombrero se distingue entonces somos un par de tipos distinguidos entonces pues ya este te quitas el sombrero como que ya no es igual es como Superman se quita la capa se quita la capa ya no Superman exacto aunque sigue teniendo ahí la S de Superman bueno pues mira gracias a ustedes por por el espacio este es un espacio que pues ya vi que tiene sus años ¿no? ya cumplieron 15 como quinceañeras ¿no? en 18 ¿no? ahorita ya 18 pero bueno en el libro que hicieron como 15 años como quinceañera la novela de Armando Ramírez que ojalá este aquí tengan y que pues debería de ser un círculo de lectura con la de la obra de Armando Ramírez ¿no? ¿se acuerdan de Armando Ramírez? aquí les pregunto a los 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 parroquianos bueno pero ¿pero tú si te acuerdas de la novela o no? sí claro claro es una novela de Armando Ramírez que murió hace poco que fue con esta de la ciudad y que fue famoso porque escribió una novela muy interesante que se llama Chin Chin el teporocho y ya después empezó a este digamos casi a repetir pero son son variaciones del mismo tema ¿no? una de sus novelas así muy interesante es la quinceañera que no es más que finalmente la novelización de la iniciación central de los adolescentes en la ciudad de México en este caso del centro pero bueno ya que me invitaron y que les hice una palabra que me gustó que se llama provocar la provocación que es una revista pues aquí tenemos un montón de libros en las paredes y también aquí en la mesa para sostener la revista y fíjense que entre los libros que están aquí y que además algunos tienen el lomo invertido pero este estaba con el lomo hacia mí encontré este de un libro que me gustó mucho hace años y que se llama en brazos de la mujer madura de Stephen Vicente y este y les voy a leer un poquito nada más para provocarlos y no hablar de la revista para que este este es el capítulo nueve se llama El secreto de Don Juan es una novela este de este novelista húngaro cuando Hungría formaba parte de lo que se llamaba la parte de Europa del Este es decir todo lo que fue comunista o socialista o pretendió hacerlo entonces tenía muchas restricciones y bueno también Milán Condera escribió un poco al respecto pero este escritor creo que es tan bueno como él es menos conocido dice no me gustaría dar la impresión de que mi unilateral aventura fue un ejercicio de engaño de mí mismo completamente inútil aquella era en Hungría una época de terrorismo caprichoso durante la cual la policía de seguridad acosaba no solo a los altos funcionarios del gobierno y del partido sino también a escritores intelectuales estudiantes directores directores estatales e incluso a bailarines de ballet y extras de cine en mi calidad de universitario y poeta en ciernes yo conocía muchas personas que fueron sacadas de su casa durante la noche realmente las tentaciones de delirar de miedo eran formidables y dudo que durante aquel periodo hubiera podido permanecer relativamente tranquilo de no ser por mi obsesión con Yoma como ustedes recordarán yo era vecino de Maya mi primer amante a cabo de un año aproximadamente de cohibidos saludos cuando coincidíamos en el artístico de ascensor empecé de nuevo a visitar a los Horvath de vez en cuando evidentemente Vela había roto con su joven amiga y ahora pasaba a las veladas en casa con su esposa vivían juntos como dos viejos amigos unidos por su común hastío de las aventuras matrimoniales Maya estaba tan hermosa como siempre pero tal vez menos vibrante y sin su sonrisa cálida e irónica de antaña Vela por el contrario ya me voy a detener a ver si se animan a a quien la tienen miren en brazos de la mujer madura hablando de quinceañera que es una novela de iniciación sexual esta es una novela de iniciación sexual pero no en Europa de un hombre culto poeta escritor entonces para aquellos que tenemos agua mohemia y que no tenemos tanta fortuna con las aventuras y hasta las maritales bueno es una novela que compensa todo eso realmente a mi me resultó entrañable no bien el año que se imprimió pero yo recuerdo que la leí en los ochenta precisamente cuando yo estaba en la preparatoria y incluyó mucho en mi mira aquí está hay hasta tienen una primera edición para aquellos que son amantes de las primeras ediciones si esta es una primera edición si es una primera edición y el año es mil novecientos noventa digo este eso es un plus porque estoy seguro que hubo reimpresiones de esta novela que editó Grijalvo en una colección muy bonita que se llama Aspecto de Tinta entonces bueno ahora si decíamos ayer en la revista pues si fue fundada fíjate que se llama La Salud Ilustrado pero nació en la ciudad de México yo vivía en San Pedro de Los Pinos pero siempre firmaba todos mis escritos como Tacubaya porque antiguamente la villa de Tacubaya comprendía desde San Miguel de Chacultepec hasta prácticamente Miscoac que era pueblo y después venía Villa de San Ángel entonces por eso firmaba yo se me hacía más barrio pues firmar Tacubaya que San Pedro de Los Pinos que es un barrio más más bonito y también más artístico y lleno de escritores decían no me acuerdo quién me dijo que había que presumir hace rato y pues sí voy a presumir mi vecino era Vicente Leñero por ejemplo o su yerno de él que era Jesús Ochoa el actor y teníamos ahí bailarines pintores bueno Jazz Amuat que es uno de los mejores pintores de México ahora y que ha escrito bueno ha pintado mucho de jazz también es vecino de San Pedro de Los Pinos y en fin hay muchos artistas bueno yo vivía ahí y tenía un amigo en Querétaro con el que tenemos interés en común sobre todo en la música tradicional y en la investigación de las manifestaciones culturales de los pueblos de México y entonces decidimos fundar el ajolote ilustrado fíjate y lo hicimos él en Querétaro yo en la ciudad también con Tacubaya la vida de Tacubaya y ahí nace el ajolote ¿por qué? sin ninguna necesidad de Sauchimilco todavía bueno nace porque como leíste tú o comentaste cada vez hay menos revistas o sea si nosotros hacemos un ejercicio retrospectivo y pensamos qué revistas culturales había este pues yo creo que tú conociste la mosca ¿no? sí bueno por decirte algo ¿no? ya no existe no ya no existe ¿qué otra revista te gusta? había una que me gustaba mucho que se llamaba la Pus Moderna la Pus Moderna era de colección sacaron creo que eran más cuatro o cinco ejemplares una revistota largota pero era lo más underground yo creo hablando de música de pintores de arte lo más underground lo que no estaba en el mainstream vamos a decir cultural mexicano o de la ciudad de México y ahí encontrabas pues este fotografías de desnudos muy de barrio los primeras este entrevistas que le hicieron a a Café de Cuba por ejemplo el café de nadie había creo que había buenos artículos había buenas intenciones pero una revista destinada al fracaso también como todas las buenas revistas es decir se volvió de culto ¿cómo era Jolote? si porque no había producción económica que sostuviese una impresión de esa manera una revistota yo las tengo todavía es más se me está ocurriendo que no íbamos a hacer una no sé si presentación o exhibición más que hablar sobre una exhibición de revistas porque hay unas que son bellísimas bellísimas hay que hacer un conversatorio porque mucha gente no lo conoce esa época esa es una época cultural que ya está superada cerrada hacer una revista viene siendo algo impresa física es realmente una empresa pues podemos llamarlo un nombre así medio medio pomposo ¿no? es una onda retro ahora ¿no? pero pues bueno deseas tú la pues moderna la mosca y podemos ir rascándole más y más bueno está la revista de la universidad que ahora ya con otro formato y todo también esa era grande era tamaño era más grande tu oficio la casa del tiempo la casa del tiempo bueno todas ya se están yendo a lo digital aunque todavía la UNAM publicaba hace recién lo impreso pero porque tiene recursos ¿no? este tiene recursos destinados para ello pero ya no hay revistas así por iniciativa propia de gente como nosotros que que decidimos hacer el ajolote y bueno ¿por qué preguntabas? pues precisamente porque no hay no hay este no hay mucha oferta en este sentido y además antes y ahora creo que también puede ser la revista era un medio de introducción a temas de gente que tenía interés en cultivarse el asunto está en que la mayor parte de la gente de ahora pues ya no busca cultivarse en el sentido de cultivar su espíritu su alma su sensibilidad su educación su inteligencia y demás para la mayoría de la gente de hoy este cultivarse pues es sacar videos en tiktok nosotros estamos transmitiendo por facebook pero es necesario también estar acabezando ¿no? sin embargo pues todavía entendemos este lugar de un modo u otro representa pues el espíritu de esa época ¿no? porque está sentado tomando un café o incluso un mezcal este tener a la mano o cerca un buen libro porque además hay que señalar eso hay librerías pero aquí yo he metido mano en los este en los estantes son libreros y la verdad que son puros buenos libros ¿no? también hay uno que otro malo porque pues también hay autores malos y escritores malos entonces hay de todo pero es muy buena oferta y bueno pues para aquellos que ahorita aquí encontré ese ¿no? pero aquí estoy viendo otro ¿no? el de González Martínez Toros en el cuello al Cisne que también es una edición del 84 me parece porque es la edición de lecturas mexicanas entonces todo toda esa época quedó superada entonces la revista como decías también es una revisión o vuelta a ver sobre un tema nosotros estamos si leemos un poquito el puro contenido vas a ver que estamos incidiendo en algo que aparentemente ya sabemos y no sabemos y que sigue siendo una pregunta eterna ¿no? ¿qué es el ser? ¿qué es el mexicano? ¿qué lo identifica? ¿cuál es su cultura? y demás pues son preguntas aparentemente resueltas pero están resueltas en la gran cantidad de estudios pero todavía no hay nada definitivo y dudo que algún día lo consigamos quizás porque también sea imposible definir algo como el ser cambiante de una persona o de un ser colectivo porque este aquí nosotros seguimos este algunos de nuestros colaboradores siguen hablando por ejemplo qué es lo que hace si por ejemplo el mariachi tenemos una colaboración del doctor Álvaro Ochoa cerrado en el colegio de Jalisco donde menciona que Taki Chapada es otra cuna del mariachi y al decir otra cuna del mariachi es porque realmente el mariachi tiene muchas cunas ¿no? o sea no es como la canción no creo que mejor no digo pero creo que ni siquiera coculas cunas pero para no 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 es polémica ni quitarlo de la canción la otra cuna aparte de cocula pues sí hay más cunas Chapada Jalisco e incluso Michoacán que realmente yo creo que por ahí también hay otra cuna posible entonces bien eso es lo que el porqué el para qué es para brindar una oportunidad una ventana a la que la gente los lectores o simplemente la gente interesada realmente en formarse una cultura sólida porque la revista tiene la pretensión y ahí cabe el adjetivo de pretensiosa es que la gente adquiera una cultura sólida y con una visión distinta de lo que tú mencionas hace un rato como maestro o sea lo que todo el mundo come y consume porque también esto es un consumo cultural y nosotros pues nos situamos en la otra orilla del consumo realmente es una revista que posiblemente mucho de lo que alguien con mediana cultura se acerque allá y pues no va a encontrar cosas tan conocidas o sea no vamos a encontrar una reseña de Mario Vargas Llosa o otra de Carlos Puentes o demás sino que incluso todavía cultura más marginal pero que es tan vital y tan necesaria como la que está arriba o las mesas denodadas de las bibliotecas bueno pues no sé si por eso te respondí me llamó la atención que hay como una búsqueda de rescatar la situación de ese México que no es tan visto de los barrios del México vernáculo me llamó la atención en este número particularmente el número 5 porque ya te llevan 5 números publicados impresos que haces rescate de la de algunas culturas en Michoacán de la música inclusive Hablas de las notas de algún teanista o chelista por ahí fotos por ejemplo aquí con con el piporro de esta de esta mujer que que habla de Carmen Cardenal y sus recuerdos o sea cuestiones que están dentro de la música popular mexicana vamos a decir folclórica pero que ya empiezan también a ser muy marginales inclusive por todo este medio publicitario que tienen los nuevos grupos o lo más visto por las redes que estamos hablando entonces pues queda el testimonial creo que eso es un gran logro pero que nos puede decir de lo folclórico que me llamó particularmente la atención me da risa lo que ocurre que eso que podemos llamar folclórico sucede que lo que más identifica a las personas y con lo que más sienten identificados y lo que más les llega de inmediato es la música es una situación en la que por ejemplo yo llego aquí y casi siempre ustedes son como un universal estéreo es decir hoy en rock en inglés hoy en rock de los ochentas en español noventas y demás pero casi en ningún lugar se escucha son jarocho en casi ningún lugar se ocupa se escucha el son calentando bueno la gente no sabe ni cuál es el son arribeño por ejemplo y somos mexicanos y ahí podemos ir rascando y rascando y entonces ocurre que estamos dispersos en un mundo en el cual lo que quiere ese mundo es que la gente esté dispersa y no se una en muchas situaciones esto implica tanto para actos culturales como para actos políticos entonces si es curioso pero la intención es que lo que más define a la nacionalidad de México a la personalidad del mexicano es su cercanía con la música quizás podamos seguir mencionando autores como ya dijimos Vicente Leñero decía Armando Ramírez y demás pero aquí no hay nadie 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 y eso podemos hacerlo así que no conozca las características de Alfredo Jiménez o las de Juan Gabriel como ya lo mencionaste ¿por qué? porque finalmente la música no se adquiere nada te subes a un micro y la estás oyendo es más a veces ahora ya no lo hacen pero antes era una buena costumbre que en el metro ponían música ya no lo ponen y ponían precisamente música de este tipo a veces ponían son jarocho incluso a veces hasta jazz jazz mexicano y decía uno ay qué buena onda que llegó alguien que tiene pues aparte de cierta sensibilidad de cultura pero bueno ya no lo hacen entonces eso es lo que lo que a nosotros nos motivó de hecho al otro fundador y a mí que ya falleció que se llama Norberto Rodríguez Carrasco y a quien pues aquí nuevamente le hago un homenaje un tributo a su memoria porque gracias a él necesitamos efectivamente ser locos para hacer esta empresa porque es una empresa cultural y pues compartíamos las mismas locuras y demás sin embargo pues él ya se adelantó hace año y medio y entonces coincidió con que yo tuve que emigrar de la vía de Tacubaya para ahora la ciudad que fue Xochimilco en un pueblo de Xochimilco y ahora estoy ahí y pues sí el ajolote como que llegó a su terreno natural pero también ahí me dicen ay por Xochimilco pues no porque antes todo el valle de México todo lo que era la cuenca del valle de México en todo eso había ajolotes incluso hay especies de ajolotes llamados achotes también en otras partes del país que sobreviven y que tienen características similares a los ajolotes entonces lo digo yo encantado quizás ahora el ajolote llegó a su medio natural que es Xochimilco un lugar lleno de tradiciones pero bueno esa es la razón por eso la parte de lo que se llama contraportada o posterior de la revista viene incluir ahí pues sí te decía yo que tienen una onda retro porque ahí por ejemplo Carmen Cardenal que muy poca gente también sabe quién es Carmen Cardenal es una cantante de música ranchera originaria de Chihuahua así como lo fue Lucha Villa que también es de Chihuahua y entonces ella pues yo soy su seguidor y entonces ahí estoy pendiente de sus publicaciones entonces me gustaron me gustaron estas donde una hace evocación de Juan Gabriel fíjate que poquito tiene el tiempo que murió Juan Gabriel y ya la gente ya no lo tiene tan presente aunque su música va a tardar años hicimos en que desaparezca del inconsciente colectivo nos guste o no nos sintamos muy juntos y ay no pues yo puro que Bob Marley no ahora que se ponía la película de Bob Marley y yo de ahí del reggae para acá no toda la gente conoce alguna canción de Juan Gabriel y le gusta y cuando anda medio pedo con mezcal o sin mezcal pone de Juan Gabriel no hay más que ver el repertorio que tiene y todos 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 tenemos cantado algunas de él ahí ella recuerda a Juan Gabriel pero también recuerda al Piporro y cada vez también menos gente se acuerda del Piporro y el Piporro fue un actor cantante extraordinario que revolucionó en su momento el espectáculo en México y casi nadie lo tiene presente y otro aquí hay tres recuerdos de Carmen Cardenal y el otro que hace que me parece abuloso es cuando habla de Antonio Aguilar Vicente Fernández que ellos dos a pesar de que podemos decir que Chente era un mamón y todo lo que quieran finalmente creo que no hay ninguna mejor mejor que él para cantar de qué manera se olvido por ejemplo y quiere decir que quizás Antonio Aguilar sea el mejor cantante de corridos de caballos que ha dado México un México que a pesar de lo que dice es que ahora somos muy urbanos y muy fregones no hay nada que nos siga gustando tanto como los caballos en muchas partes de este México que ya no se cree rural siguen muy ligados a los que se llama Jaripeo la cultura del caballo está presente en México y no nada más en la cultura del caballo debemos recordar que sin el caballo no hubiera habido revolución mexicana por ejemplo nada más para mencionarte a Zapata y a Villa y así podríamos ir hablando entonces bueno todo esto tiene así como intención de remover hacer reminiscencias de ese inconsciente colectivo quizás nosotros y que simplemente como que queremos como ajolotes mutilarnos parte de nuestro ser e implantarnos cosas que aunque no nos quedan muy bien pero pues hay que adoptarlas como te decía en ese sentido por lecturas pues tienes que leer lo que quien ganó el premio Nobel pero pues aunque nunca la gente decía de ser mexicano pero lo terminamos y seguimos denostando a Octavio Paz sin reconocer las grandes aportaciones que tuvo quizás como pasó con Hugo Sánchez el único mexicano que ha triunfado de adeberas en el fútbol internacional por sus propios méritos y lo mismo pasa con Octavio Paz a Hugo Sánchez todo el mundo decía que era un mamón y que no lo hacía y demás pues yo la verdad no he visto que nadie haya hecho un fútbol lo que él hizo a pesar de que Rafa Márquez no tuvo logros que no tuvo Hugo Sánchez es otra época otro jugador pero Octavio Paz el único mexicano que aunque no es el premio Nobel nos guste o no nos guste o sea ahí uno puede decir que el PRI que metió la mano que era un intelectual orgánico todo lo que le meten de tierra o sea Octavio Paz en una palabra como él mismo lo dice su libro era un chingón y en México no aceptamos a los que son chingones nos dedicamos más bien a chingarlos pero bueno está por ahí bien bueno volviendo a la revista ¿cómo logras que además ya me dio coraje quiero un mezcal sean dos a mí no me dio coraje pero yo sí me lo tomaría la cuestión es que preguntarte en cuanto a ¿cómo logras condensar las colaboraciones? al paso del tiempo es al azar buscas tú lanzar una convocatoria porque a lo mejor aquí hay un camarada que publicaba en tu revista y dice yo tengo una voz también que decir finalmente las revistas pues son esos espacios donde no encuentran sobre todo las revistas independientes donde no hay espacios donde decir algo publicar un poema una reflexión una historia de un personaje que ya no está y que alguien quiere decir este personaje que vivió y al menos le queda hasta recuerdo ¿cómo logras condensar todo esto en tu revista? gracias fíjate que buena pregunta ya hemos tenido presentaciones no de este número de la flota como decías al inicio es el número 5 que en realidad es el 6 porque empezamos con el número 0 y este mencioné ya hace un momento también que la fundé con Norberto Rodríguez Carrasco que él también fue investigador etnomusicólogo él grabó muchos músicos mexicanos cuando yo en Vázquez Valle de la monoteca de Lina entonces tenemos muchos intereses comunes y él tenía muchos amigos y yo también debo decir que tengo muchos amigos entonces a partir de ahí no hicimos una convocatoria abierta debo decirlo sino más bien una convocatoria cerrada es decir que como ahora que ya te conozco y te digo oye Alejandro voy a sacar un nuevo número de la Jolote si tienes algo pues pásamelo pero para hacerte esa indicación yo previamente yo ya sé que tú eres un escritor regular bueno de calidad porque también vuelvo a decir hay un filtro premio no es una publicación que ponga cualquier colaboración o sea no publicas a tus cuartes nada más no publico solo a mis cuartes más muchos de mis cuartes no están porque no escriben bien y eso hace que o alguna fémina que pretendas tú algunas a alguna fémina que pretendas pues aunque me pongan las pantaletas enfrente y que me dicen que las quieres oler pues no olemos la tinta de los escritos y si los escritos tienen suficiente calidad los publicamos esto suena muy mamón pero es realmente irreguloso la selección que hacemos de los textos como dije y lo vuelvo a decir no hay más que ver por ejemplo mira suena también pretencioso también tenemos amigos en américa latina investigadores tanto él como yo hemos estado en la investigación y tenemos amigos extranjeros y entonces este me conocimos ese nombre si es un lugar tan pretencioso porque tenemos colaboraciones de escritores sobre todo de américa latina y que es lo que buscamos aquí hay una que a mi me gusta muchísimo que es de de un escritor investigador argentino donde habla sobre el origen afromestizo del rock precisamente en la argentina en la argentina pues yo creo que si les preguntáramos de acuerdo con la selección nacional de fútbol en la argentina que es lo que más conocemos de argentina ya no voy a mencionar a Borse Portázar o a Serena Campo o a Río y bla 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 no 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 de acuerdo con la selección de argentina cuando han visto un negro en la selección de argentina aunque algunos morenos y menos morenos que yo les dicen el negro pero no hay negros pero sin embargo resulta que en la argentina igual que en muchos países de américa latina cuando llegó pues los que ahora llaman los invasores yo les digo los colonizadores o los conquistadores porque generalmente todo tiene justificación histórica incluso dialéctica bueno y también en la argentina llegaron esclavos para trabajar en los campos de hecho si recuerdan el Martín Fierro de José Hernández alguno de los payadores que bueno los trovadores que allá les llaman payadores es un negro entonces este ahí hay digamos decir claramente aquí en México también tenemos un montón de negros hablando de fútbol seguramente se acuerdan de Eduardo Regis que jugó en la selección mexicana el negro el negro durazo bueno ese era el negro durazo era político y una historia negra de la ciudad de México incluso que arrastró su fama hasta guerrero porque recordamos el partenor el partenor ahí sigue ahí sigue como vestigio de esas yo ni la cual no yo ni la cual es mexicano pero es un negro del rock entonces en México si hay negros y nos reconocemos que incluso ya hace 10 años se le puso una etiqueta de la tercera raíz lo español lo indígena y lo negro pero la Argentina no entonces aquí tenemos un artículo bien la verdad muy importante de un investigador de una universidad de Buenos Aires don Roberto Pablo Sirio a quien le mando saludos le voy a mandar el enlace de la grabación y que él es quizá uno de nuestros más entusiastas colaboradores y que nos entrega una investigación de primer nivel o de primer punto entonces los invito a que la lean y aparte de que bueno tiene sus niveles de sobre el jazz no sobre el rock argentino sobre el rock así es y bueno y hace referencia de como algunos de esos músicos no nada más incidieron en por ejemplo los famosos de Argentina como voy a mencionar Charlie García sino en más entonces si son nos brindan y nos abren el panorama de la cultura popular de América Latina en la medida de las posibles las revistas solo tienen entre las dos páginas alguna vez me dijeron oye no la diseñan bien le dije no si está bien diseñada lo que pasa es que le metemos un chingo de texto no hay un anuncio casi no hay imágenes porque es para lectores este definitivamente quien no lea y no tenga el hábito de leer no le va a interesar y todo eso pues lo hacemos mira otra cosa que buscamos es no complacer o sea me decías hace un rato si publicamos los artículos de amigos y amigas pues no por eso te decía que casi no vas a encontrar tus amigos porque si tengo amigos que escriben muy bien pero pues muchos de ellos ya también alguna vez me dijo uno de ellos yo no hago nada wey si no me pagan entonces bueno pues está bien yo no le pago a nadie la colaboración sin embargo tenemos y yo lo logro con la revista aquí dijimos y lo sostengo ya lo había hablado yo con con tu compañera de que pues la revista cuesta 50 pesos pero si alguien se la quiere llevar pues si con tal de que se la lleve se la va a bajar 10, 20 o con operación voluntaria y eso lo hacemos constantemente o sea nos repetimos a los hechos Benito Juárez que fue el primer y único presidente indígena de México tiene una frase que dice mis dichos son mis hechos y mis hechos son mis dichos que además se le atribuye mucho que él plagió mucho a Salustio que él estudió leyes entonces había latín entonces le dio hechos latinos y por ejemplo su frase famosa también ha sido questionada la de respecto a los derechos ajero pero bueno lo importante es que la dejó para la posteridad aquí en México y en América entonces bueno si es importante todo esto porque vamos precisamente como lo señalaste tú también contra la marea no vamos a no buscamos complacer no es porque no estemos podemos complacer en alguna medida por supuesto que si alguien quiere que publiquemos algo pues sí vamos a buscar complacerlo lo que importa siempre también es el tono esta revista tiene que ser como el ajolote es algo de resistencia cultural es algo que no vas a encontrar en ningún lado es igualmente es decir que se compara a los niveles de la primoderna o de la mosca o de algunas otras revistas emblemáticas que informaron a muchos lectores jóvenes de aquel tiempo de esa época siempre pretende ser una revista que por lo menos se vuelva de consulta está por ejemplo te digo desde el inicio le mando salud también al doctor Álvaro Ochoa Serrano del Colegio de Michoacán él desde su inicio ha sido colaborador y por tanto ya me distrajeron a ver todo lo que no, que una vez dijimos salud salud pues salud por nuestros pocos pero selectos este concurrentes además es un mescal de Oaxaca ay Dios ya hasta se me aclaró la voz y en fin ya voy a voy a voy a atender a la conciliación entonces si es una revista de resistencia cultural porque creo también que que debemos de ofrecer una oferta distinta de salió de los libros que hay aquí vender una librería entonces yo no sé si tú recuerdas mira nuevamente vuelvo a los años 80 que fue uno de la formación intelectual profesional Gandhi nada más era una librería no como esta pero con el espíritu de esta te acuerdas de Gandhi si como no yo no sé si tú conociste pero yo conocía a Mauricio Achal que fue el dueño no 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 era demasiado chavo pero si supe si supe de su bonomía que tenía con los lectores y después con los escritores que llegaban a visitarlo que no es para nada la filosofía de Gandhi de ahorita entonces evidentemente los lectores sabían que tenían una fuente de literaria a buen precio inclusive a veces regalada porque el señor les daba los libros o me pagas después existía esa situación porque él sabía que eran lectores y eso pues sería imposible encontrar con el pendo con otras estas librerías que pues hay libros padrísimos pero del Soma se hizo libros de mil pesos y te gustó unos 800 700 si son una joya se entiende lo que venden pero ya es precio inaccesible para comprarlos pero después escribió Mauricio Achal un librito sobre él y también unos textos que incluían algo al principio de él que hablaba toda la gente que lo conoció que hablaba sobre él escritores y clientes si no mal recuerdo se fue el postmortem fue a su memoria pero yo por ejemplo tenía una apertura ya en ese tiempo yo estaba en la cosquilla editorial le llevamos unas revistas con mucho menos calidad que esta una revista estudiantil nos dio un espacio por ahí para que la ventan o sea oye y yo no ya luego viene o sea una apertura increíble para era una persona realmente no yo no voy a presumir que fue mi amigo no lo fue porque no lo fue si viviera quizás y se acordara para decir buta tantos que vinean y le acuerdo de dicha no me acuerdo de decir pero yo si lo puedo decir porque no fui el único pero si lo vi lo conocí así en un escritorio abría la puerta con un montón de trabajo entonces tenía esta te digo tiene ese espíritu porque además la gandhi pues ya luego empezó con los andos y demás pero te ofrecía en su momento libros que no encontrabas en muchas partes discos videos que empezaban los videos en beta vhs o sea todo eso que parece prehistórico y demás y les voy a decir algo nada más estoy hablando de hace 30 35 años o sea vean nada más esto es importante también en 35 años cómo ha cambiado la vida no nada más cultural sino la vida del mundo no nada más de México pero eso con unas implicaciones tremendas en la cuestión por ejemplo del consumo cultural porque ahora sí podemos decir lo que como él decía ve a una gandhi y ya conociste todas o sea está todo lo mismo con algunas variantes quizás regionales mínimas de alguna editorial universitaria de Monterrey que está ahí en la de Monterrey en la de Monterrey en fin pero realmente no entonces qué pasó pues uniforma todo y entonces la gente para que sea oculta pues yo no he leído lo último de los últimos años yo si me preguntas no y a lo mejor me estoy volviendo viejo y mamón y encuentro que solamente pero podríamos hacer un estudio de estilística y podría decirte que todavía Alfonso Reyes es como lo dijo Borges el máximo estilista de la lengua española y podríamos decir porque haciendo un análisis literario aquí sobre la letra impresa pero todo lo que yo por ejemplo ahorita que vi por aquí que ustedes qué bueno que también tienen a Murakami por ahí en los libros yo la verdad no pude con Murakami me dio una prueba absoluta después de haber leído no sé francés pero leí a Proust y luego también leí en español a Clarín a Leopoldo entonces al leer a Murakami digo no mira en japonés luego traducción leí Ulises de James Jones ah bueno sí también lo leí y no me fascinó sin embargo tengo la importancia que tuvo para la narrativa del siglo XX por ejemplo pero sí Murakami realmente me dio una verdad absoluta nunca pude con ese que tienen ustedes ahí en Tokyo Blues y es el más fácil sí y es el más fácil dije no 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 leí con todo el respeto nada nada en cuanto a Proust que me me vuelvo a pensar mira el japonés el japonés supongo que los rusos no al francés o al inglés o al alemán y de ahí al español entonces imagínate cuando van perdiendo así las traducciones y entonces darle el tono darle lo que quizás quiso transmitir con ese espíritu japonés que ya contemporáneo que ya no tiene nada que ver con qué te gusta ya nada que ver donde se encuentra a los japoneses y dice oye qué chido de ser las japonesas aquí estás viendo con el mejor de los Estados Unidos ahorita se me ocurre compararlo con el reciente desapareciendo José Agustín que José Agustín con nosotros es un innovador también de muchos temas no nada más de cómo escribe de los temas que inserta en su narrativa y así me parece Murakani ese aspecto sociológico me dio en el caso de José Agustín José Agustín para mí es admirable yo creo que ahora que murió debería de releerse muchísimo a mí hay novelas que me encantan por ejemplo nadie menciona del rey se acerca a su templo me parece una súper ultranovela o al final en Laguna en vez de del perfil no del perfil es de Gustavo no sí es de José Agustín Gazapo es de Gustavo Sainz y Obstensivos de las Circulares entonces creo que habría que volver a releerlos pero de Gustavo Sainz y no hablo de Gusto creo que al final del camino de que los dos ya lo recorrieron me parece que José Agustín sin duda construyó una obra más sólida sin embargo muy complementaria con la de Gustavo Sainz porque Gustavo Sainz tenía una pretensión bien cabrona trataba de no repetirse sus novelas entonces cada novela que él escribía era diferente estructura temática y el otro que también se acaba de ir hace poco que le hicieron menos ruido Gerardo de la Torre entonces creo que todos esos autores valen la pena recorrerlos a José Agustín bueno yo lo recuerdo ahora con mucho mucho cariño porque realmente aparte tuve la oportunidad de convivir así como estoy ahorita contigo echando unos mezcales y era súper generoso este habrá habrá bueno podían pasar una semana con él y era muy ameno y accesible si nada nada como que después se volvieron súper stars como Octavio Paz que efectivamente en otros terrenos era realmente muy difícil o incluso Carlos Fuentes prácticamente inaccesibles a sus lectores pero bueno eso ya es otra cosa bueno pues ya si no hay otra cosa digamos salud 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 bueno me parece a mí que esta revista Jolot yo había visto esta revista también es como un rescate también antropológico no todo ese tipo de todas las revistas tienen un aire muy particular a pesar de que hay revistas y bueno solo mencionamos algunas de las tantas revistas que hay pero no nos acordamos yo no me acuerdo de otra porque la generación que tantas veces Martín de Rentería dirigió hasta que apareció y que tal creo que todavía sigue saliendo en los cuartos años ¿no? o sea no hay hay revistas bueno yo me voy a comprar rock la banda rockera me gustaba la banda rockera este y me acuerdo de la revista española la primera línea que la compraba en los puestos de periódicos Playboy ¿no? pues era teníamos los artículos ¿no? por eso la compraban ¿no? no buenísimo sobre todo la segunda parte de artículos ¿no? no pero si teníamos los artículos la que se desplegaba la playmate o playmate bueno y si hay revistas de culto evidentemente al paso del tiempo tanto que pues estas revistas mexicanas que se publicaron en los años veintes treintas se han reeditado después se reeditaron después y son de colección ¿verdad? son recopilaciones de esas revistas de cultura mexicana pues que hicieron las primeras vanguardias en este país entonces hay una tradición yo lo que siento y ahorita que te decía lo antropológico que son temas que requieren como un guía o a veces requieren más allá de la provocación es decir la revista la podemos tener aquí yo puedo poner la revista allá pero si no hay algo una manita una voz que acompañe para una nueva generación y yo creo que es el gran reto y por eso los espacios culturales resisten por eso las revistas están desapareciendo también me enteraba hace poquito que ahorita no recordé que quería investigarlo ya no me dio tiempo oía en el radio escuchaba en el radio una revista muy famosa de música no la Rolling Stone es algo similar ¿en serio? sí, sí, sí que ha resistido ¿correcte? no, no, no es una revista ¿correcte? también fue otra revista de época para los que nos gustan sí, sí, sí pero esta revista es internacional no sé cómo se llama la revista pero es una revista que desapareció apenas este año después de 30 años o 35 es a la par de Rolling Stone la más importante a nivel internacional sobre todo para el mercado europeo y sobre el mercado gringo y la revista decidieron dejarla de imprimir entonces son síntomas de que el mundo está cambiando de que lo digital puede ser que sí y lo más a mí me parece curioso es que tú podrías hacer esta revista totalmente digital y la repercusión en lectores casi podría decir que es igual que si hubiera empresa si no tuviese el gancho publicitario o ahora dices tiktokero para que la gente de la nueva generación las lea o se acerquen los libros ¿qué opinas de eso? bueno pues ese es un tema también con un lugar muy importante polémico debatible mira sí efectivamente para hacer un recluido de la tradición literaria en revistas de San Francisco es riquísima el ajolote ahí sí modestamente pretende sumarse a esa gran tradición desde el siglo XIX en México ha habido literalmente muchísimas publicaciones periódicas revistas que dejaron tradición quiero pensar en la linterna mágica donde escribieron otras más donde también publicaba Guillermo Prieto las que hicieron Alta Mirano y El Negro Mante y ya más a lo que tú te refieres la revista Azul si quieres o más todavía a los contemporáneos y si pensamos otra vez nuevamente en Octavio Fácil Taller y si buscamos más Elías Nandino también publicó y en fin vamos a encontrar una gran tradición de revistas literarias en México incluyendo las por supuesto aunque ahora ya no nos gusta y está demostrada por la cuestión esta de política de las libres independientemente que si tiene un cedo ideológico que hay que el que es un buen lector no lo tiene presente sin embargo es una revista necesaria como todas otras si es una buena revista aunque tiene muchas cosas que no nos pueden gustar y evidentemente para ahí si entramos como si tienen privilegios y demás y por eso persisten también porque bueno si fueron favorecidas en hechos en fin tenemos una gran tradición literaria entonces y en revistas no pero de esta índole de revistas culturales independientes es menor ya mencionaste algunas ahorita estaba tratando de recordar la que hicieron muchos años aquí en México que más allá del nombre que les dice digamos que es contracultural el aspecto es ese es ir un poco no es contra la cultura sino realmente ir contra todo lo que llamas el mindset todo lo que domina nosotros pretendemos encontrar nada más que no hemos encontrado ahí si me gustaría hacer una comunicatoria abierta para los amigos y los que vean este video de que también escriba bien y sea contestatario y rebeldón pero que escriba bien adelante por supuesto que está abierta para toda la gente el único requisito es que haya calidad literaria y eso pues siempre es arbitrario pero las convenciones pues nos vienen desde Aristóteles recordemos con su poética o sea yo no las inventé las convenciones creo en ellas porque nos sirve para saber que algo es bueno y que algo no es tan bueno o que algo realmente no cumple con una calidad estética mínima y eso es importante este yo recuerdo que hablando de esas cuestiones del compromiso del intelectual y demás Mario Benedetti que es un escritor también que pues ya después de muerto se está viendo cada vez menos o se conoce menos pero que su momento fue muy importante y que cada cosa que salía huy la gente lo celebraba y demás a mi me parece un buen escritor pero lo que más me gustaba de él en un libro que se llama El compromiso del escritor decía algo así como eso que lo más importante de un escritor es escribir bien y ya después ser revolucionario y ser todo lo que sea entonces yo creo que eso yo por ejemplo el Che Guevara lo admiro profundamente porque si alguien se anima a leer su obra revolucionaria que compendió ediciones era un librote así puta lo más chingón que pudo escribir era un super escritor como ahora este pues yo no sé decir perdónenme yo sé que ustedes son zapatistas no sé si es Farsante o que sea Marcos pero también es un muy buen escritor también es así que por eso creo todo a mi también me ganó en un principio eso pero ya después de lo que declararon delincuente en el 97 y que estábamos dispuestos muchos a tomar las armas y que salió porque siempre no porque te dan de palo los fusiles dije es un pinche farsante y el Che Guevara nunca fue farsante escribió súper bien y se fue a Bolivia y ahí murió haciendo lo que decía vuelvo a lo que digo pero bueno no voy a entrar en esas cuestiones de diferencias políticas que no nos llevan a ningún lado pero nada más enseñarlo a eso porque tiene relación con eso que me preguntaste en la segunda parte ¿por qué no hacerla digital? aquí también hay publicaciones no sé si por aquí hay a la mano alguno de los libros que editamos me han dicho que hagan también los libros digitales y yo prefiero mantenerme ahí cerrado y decir no ¿por qué? porque todo esto nos han llamado mira yo cuando compré mi primer celular me lo hicieron obsoleto o sea todo me lo están imponiendo desde que llegó esta revolución tecnológica todo es más ustedes mismos yo creo que ahorita llevo como 15 celulares desde que empezaron a salir que si no me recuerdo llevo para 20 años aquí en México ¿eh? y llevo como 20 bueno 15 ¿y por qué? porque ahora resulta que ya no corre la aplicación que debo tener porque no tengo la versión y así uno y otro y otro y otro y entonces hacen que hagamos lo que quieren ¿no? dicen ahí está todo en el celular no está todo lo que quieren que vean ellos que veas así como en la que verías entonces yo dije hace un rato que lo hago como una especie de resistencia cultural y me niego a hacer la revista en digital aunque por ejemplo a los colaboradores de Argentina y demás América Latina les envío el pdf y que la repartan digitalmente o sea no estoy en contra así cerrado contra la digital las nuevas tendencias las entiendo y voy a tratar pero en términos de hacer una revista digital que ya no me costaría porque ahí lo pongo yo la pago y con Roberto pues ahora ya llevo dos números que hago yo solo porque él falleció hace año y medio y pues ya él conseguía también mitad de contenido tenemos amigos entonces que adicionaban muy buen contenido yo la otra mitad y aparte de hablar del chingadaso pues ahí te va hermano mitad de mitad y ahí te va la mitad de la revista y distribúyela y regalala lo que sea entonces damos ese lujo es un gusto hacer esta revista no me sobra el dinero pero lo hago con gusto porque sé que contribuyo para que es un granito que sé cada vez somos menos los seres pensantes porque nos trae cuenta y que no no bailamos al ritmo que todos nos toca y eso es lo único que te puedo decir que por qué no porque no me interesa a lo mejor me daño y dices ay carajo lo que no voy a hacer digital bueno sí ya encontré aquí en la patrocinia y ya se va a distribuir con el contenido si no me van a censurar mi contenido por supuesto porque aquí publico lo que quiero y lo que quiero que la gente por eso desde que iniciaste dije me gustó la palabra provocación si yo no provoco no me parece que estoy cumpliendo mi labor ese es mi compromiso de provocar en la gente algo que piense que reaccione y que diga no por aquí quizás no está tan bien lo que nos dicen que está bien pero hay que aportar argumentos hay que irnos a leer los libros este yo porque tampoco me gusta mucho eso de la lectura digital porque sucede que todavía no se investiga el daño que implica el tener un celular siempre cerca viendo una pantalla escuchando audífonos que yo todo eso también lo escucho y lo uso entonces no está todavía estudiado no le importa a nadie que está aumentando el cáncer por todos lados porque eso es radiación o sea no le importa nada todo eso y además lo más importante la comprensión y adquisición o construcción del conocimiento es decir tú en una pantalla fíjate bien y hace ese ejercicio yo uso el micro el metro el metro bus puro transporte público no tengo auto la gente va súper en China pero no sé ni cómo alcanzan a leer o a ver el Facebook así y hace lo ven no sé cuántos segundos es otra porque es el primo o quizá quién y le dan me gusta y les preguntas al ratito algo nada se les queda y esto tiene para mí unas cuestiones simbólicas es decir en la construcción y aprehensión del conocimiento y pienso que todo ahora va para allá pero este pues me doy cuenta que lo que se le queda a la gente es poco y creo que eso va a repercutir no sólo en la adquisición de conocimientos sino en la forma de relacionarte con la gente es decir ahora ligan y tienen relaciones sexuales a través de los celulares que bueno y son incapaces casi ya cada vez más de relacionarse personalmente le hablas a alguien le vas a pedir la hora o preguntar a una cari no no sé puta como si todavía no se hubiera acabado la pandemia y eso va en aumento y en aumento y en aumento porque vuelvo a lo mismo porque les interesa mucho que estemos dispersos les interesa muchísimo que no haya comunicación y que no nos opongamos a lo que nos imponen lo que sea y no estoy hablando del gobierno de este presidente estoy hablando de algo que está incluso más allá entonces bueno creo que todo esto si es algo que yo lo ligo a todo y digo no ahorita a lo digital en mis producciones editoriales sin embargo no estoy cerrado este me han ofrecido que haya esa distribución mundial y bla 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 que en Amazon y todo digo pues es mentira si no es ni lo que tenemos tú mira tú y yo pero tú te falta el tiempo para hacer lo que tienes que hacer y así a todos ¿por qué? porque nos están robando el tiempo en el celular no tenemos tiempo para hacer un chingo de cosas para estar ahí en el celular puta si hay tiempo para eso si hay tiempo y es más importante estar ahí que estar con la mamá o con la amiga o con lo que quieras entonces creo que si continuamos por ahí pues no sé a dónde vamos a llegar pero lo que sí sé es que van a hacer de nosotros lo que quieran y ahora que viene la crisis del agua verás como va a ser importante que no tengas dinero simple y sencillamente que se muera de sed en vez de hundirnos y tener todos agua que son unas gotas pero no ve ya tenemos el ejemplo claro del segundo piso ¿no? o sea el segundo piso que no tiene una tarjeta y no tiene una lana en esa tarjeta no pasa bueno aparte de que deben tener primero un carro ¿no? y así sucesivamente todas esas que aparentemente son actos de nuestro libro y albermío me disculpan son imposiciones porque ya en ciertos autos no pueden circular y de tal modelo y bla 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 hay y todo ¿por qué carajo tenemos contingencia atmosférica? ¿por qué no ponemos ya definitivo doble contingencia todo el año? porque el aire es un bien de todos así como el agua y el petróleo o sea es de todos pero no 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 repartición de esa riqueza por ejemplo en el caso del petróleo ah el petróleo de México ¿saben por qué? porque está en el subsuelo o en el fondo marino pues eso políticamente de acuerdo con las condiciones de nosotros o sea de todos lo mismo ocurre con el agua los recursos naturales es de todos y el aire es de todos entonces ¿por qué nada más los que tienen carro le están dando la madre a nuestro aire? vamos a caer muertos mañana como pajaritos que ya están cayendo muertos sí porque todos están usando el auto de más y entonces a todo el mundo le siguen diciendo vuelvo a lo mismo cómprate tu carro ¿quieres ser algo en la vida? cómprate tu carro y un cambio a lo cada año y bla 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 valiendo madre que contaminen el aire y que todos todos respiramos ese aire y a todos nos causa cáncer ese aire porque hay gente que no fuma y le da cáncer por muchas personas también que hay emocionadas y todo lo que ustedes quieran pero el aire y ahí hermano viene otra imposición entonces yo como soy ajórate voy contra marea como ya lo mencionaste pero con una razón no simplemente sino que creo que si no defendemos esta postura que viene desde ¿qué leo? ¿qué como? como me desplazo o me movilizo por la ciudad todo está interconectado entonces vamos a hacer vuelvo a lo mismo recuerda todo el nacimiento recuerda todo el nacimiento recuerda todo el nacimiento de los artistas Leonardo da Vinci era una educación integral o sea lo que comían lo que pensaban y demás y ahora no ahora nada más sé ten y olvídate de lo que está a tu lado no hay como olvidarme yo creo que bueno ya después de todo ya hasta me puse triste salud ¿cuánto es mezcal? ¿qué mezcal? para todo va bien para todo mal hermano por eso pedí mezcal yo creo que el problema de Gregorio es que no es primo de Héctor Aguilar Camino o de esos personajes yo creo que no estaría hablando de así como está hablando pero bueno eso es un es una suposición no de manera ok aquí lo que ve bueno para ir más o menos terminando siempre las revistas bueno como los espacios y y se dice que la revolución francesa por ejemplo hablando de querer cambiar el mundo en esa época los espacios como estos las cafeterías las mismas publicaciones esas revistillas que se daban clandestinamente eran los espacios donde se provocaba el el debate y la conversación lo que más se está perdiendo creo yo hoy en día en entre nosotros es la conversación es decir las imágenes las imágenes están venciendo nuestra posibilidad también de conversar reflexionar y debatir o acordar es sorprendente yo creo que estamos viviendo una ruptura muy muy particular en el mundial y no solamente los que tengan dinero también los que están medio yo creo que preparados con la astucia intelectual para decir el mundo va por este lado o no de este son los que también pueden permitir que salga el mundo de la sobrevivencia para todo esto bueno siempre los queremos invitar a los a los eventos que tenemos como este que nos da mucho gusto presentar esta revista de la Jolote ojalá que la puedan adquirir y finalmente pues que aquí vamos a tener esta revistita y si quieren colaborar también pues está viendo la la convocatoria como lo dice gregorio y yo no sé si el público también pues este este selecto público como ese gregor quisieran agregar o preguntar algo sobre sobre lo que estamos tratando esta tarde noche ¿qué se puede hacer al respecto para que las nuevas generaciones pues a lo que no pierdan todo esto es tan valioso pero importante o la ya ya es de terror eso pero no bueno pues este Alejandro ya me pasó el micrófono no se quiere meter en esa Honduras es una pregunta muy como decía antes pero la pregunta del millón este la verdad es es algo muy difícil de prever de pronosticar lo que si ahorita podemos ver no es una cuestión completamente de biología como es de las causas y los síntomas las soluciones no las tenemos yo yo si me parece terrible terrible a un grado terrible voy a hablar de mi mismo como a mi propio hijo o a mis propios nietos les interesa más celular que sus padres o sea creo que creo que no les importa si me caigo y me doy un madrazo y no me puedo levantar voltean me ven y siguen en el celular y se les cae el celular se les componen y están mal todo el tiempo que no tienen ese celular este eso lo digo de manera personal real dedicado a mis hijos ser mis nietos no sé qué va a pasar pero no es una queja es una realidad estoy describiendo nada más una situación y creo que una posibilidad primero por eso lo digo porque yo fui el primero que les di esas herramientas que ahora les llaman herramientas para que estén en este mundo actual entonces no sé si fue error no puedo decir lo único que sí asumo muy responsabilidad que yo les di eso este que ya no sé cómo quitárselos este y es literal no sé cómo quitárselos yo una de las cuestiones que que creo que tenemos ahí si no perder la batalla tenemos una batalla todavía muy cruenta esto de que dicen que leer es por el ejemplo bueno yo toda mi vida he leído toda la vida les leí a ellos de pequeños les acerqué libros les traté de que fuera voluntario su acercamiento miren vean aquí hay este menú así como el que aquí ofrecen no este qué quieres un cafecito un escaldito un pancito etcétera un 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 esmoti no un esmoti que un batido no pues una maldada antes de ser quién sabe bueno bueno he intentado muchas cosas y la verdad que puedo decir si no me siento fracasado lo que puedo decir es que no ha funcionado y y si me me deja realmente pasmado y y con un dejo de de temor el futuro porque cuando digo eso es si a mí que se supone que me deben cierta fidelidad y cuando digo fidelidad hablo en ese sentido de fidelio de del hijo de lo que nos hace filios del amor cercano de lo sanguíneo esto lo traslado a lo social y lo vuelvo a decir eso es lo que quieren eso es lo que está pasando si no les importa la propia familia sean padres hermanos y demás pues no les importa lo social y esa es una realidad por eso digo que yo ya llegué a esa claro pero por supuesto convicción de que es una política para que causen esto que están causando quizás con la clara intención de que de que terminemos matándonos entre nosotros porque lo que ocurre es eso vemos que matan aquí y allá en México en México es un país quizás de los mayores del mundo de mayor violencia y de asesinatos mueren miles de personas diario y no hacemos nada por detenerlo nada si aquí afuera pasa el micro y aplasta a alguien o a un motociclista que también son temerarios no nos importa incluso no va a ser nada raro que alguien deje el celular y diga que bueno son una plaga ya uno menos y sigue su celular entonces esto que suena así como que hay no es una realidad y por eso sí creo que que deberíamos intentar mantener espacios ya que lo funcionaba hace un rato creo que este tipo de espacios miren somos bien poquitos pero hoy somos selectos no es porque estemos enfermos de nostalgia y queramos regresar el reloj simplemente lo que queremos es volver era convivir y sentir la calidez y decirte déjate abrazo y que te dejes abrazar que eso hacíamos antes todos no era lo más común del mundo y ahora no pude saludar ni a nada porque te dan todas unas circunstancias que dicen acoso aparte que este cabrón me diga pinche puto y bla 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 antes era lo más natural del mundo y yo no les decíamos eso pero ahora no puede hacer nada de eso porque si voy a usted y le doy un abrazo usted puede salir y le digo ay ya me está acosando y pone y me puede mandar al tambor y está ocurriendo entonces todo esto yo creo que es una manera de volver a algo que nos hace humanos es decir nada más lo que yo quisiera y a través de la revista tratamos de rescatar tiene un sentido humanista de recordar que somos humanos que necesitamos afecto que necesitamos comunicarnos que necesitamos conversar y darnos un tiempo para recordarlo ya que no lo estamos haciendo recordar que necesitamos comunicarnos así que bueno que viene el señor con su hijo que viene ojalá su hijo sea un lector y si no que se vuelva que hay muchos libros y que se dé cuenta de que el viaje es interno el celular no lo que nos hace es sacar nosotros realidades que ni son de nosotros ni nos llevan a nada que es algo que antes antes y cuando digo antes estoy hablando de 30 años antes nos planteábamos que quiero ser que quiero ser en la vida ahora los jóvenes de verdad ni siquiera se postulan que quieren ser en su vida no sé o sea yo les he preguntado les digo oye no sé no me interesa no quiero y cuando uno se pregunta eso es porque quiere mejorar primero uno como persona y segundo quería uno antes cambiar el mundo como dice Alejandro que yo yo todavía pretendo hacerlo y quizás no esté tan equivocado en lo que a mí concierne y puedo como además el papel de editor todo lo que ese editor debe tiene una responsabilidad social que eso ya le pusieron ahora hay empresas con responsabilidad social yo desde que recuerde por la educación que tuve que fue nada más humanista de leer en mi casa me acercaron libros y de conocer a grandes pensadores y demás me di cuenta que una de las cosas que debo hacer en la vida es contribuir a mejorar el lugar que estoy adictado y como pues bueno pues tratando de quizás de ofrecerles una publicación interesante algún libro interesante no puede ser o sea lo digital tiene 10 años en auge le voy a decir algo el libro sin el libro no existiría esta civilización montada en lo digital ahora hay nada más entornosado en lo digital el libro vino a transformar la historia del mundo y no a partir de la imprenta en el siglo XIV desde mucho antes cuando se hacían de manera manual los chinos los egipcios y aquí mismo nuestros antepasados y que evidentemente nada más era para un círculo exclusivo sí pero eran tan sabios que antes de que llegaran los españoles tuvimos la mejor ciudad del mundo la más hermosa se bañaban diario no sabían nada de sanidad pero se bañaban diario tenían una relación perfecta con su entorno que también eran los camioncitos sí pero vamos a nosotros también los tienen dominados donde quiera hay leyes personas se encargan de hacerlas cumplir o de cumplirlas a su manera todo el aparato del estado está en todas partes entonces siempre ha existido sin embargo es cierto que si hacemos un estudio comparativo no nada más en México también en otras partes del mundo había una relación más equilibrada con nuestro entorno aquí no aquí no nos importa aquí por ejemplo esta reserva de Tlava Tuchimico en Lipanta pues sigue la mancha urbana creciendo no se dan cuenta no nos damos cuenta no nos importa que de ahí viene casi la mayor parte del agua que consumimos en la ciudad más allá del río Cuchamana alimentos alimentos todo ah no pues debemos de preservarla no pues parece ser que queremos que nos lleven más rápido vamos a talar árboles entonces ¿por qué no hacemos una campaña de sembrar árboles? ¿quieren agua? pues tenemos que tener árboles o sea todos un círculo ¿se acuerdan tú de niños que había días del árbol? no así como tal ¿tú te acuerdas? perdón que había un día del árbol? sí al un día del árbol y nos ponían a sembrar íbamos a los gatincitos a sembrar árboles ahorita que hablan del árbol voy a hacer una frase que escuché hace poco que decía el árbol el árbol se alegra cuando ve que alguien lee un libro un libro porque ve que la vida reexiste hablando del árbol y el papel hablaba de la revista la publicación ya la había escuchado no he tenido la oportunidad de leerla hablaban de qué hacer o qué no hacer creo que estás siendo contestatario por lo que he escuchado nada más es grato encontrarme con este lugar ahorita que vengo caminando conmigo ver este y qué es lo que me trajo el café y los libros a lo mejor ya no leemos tanto como antes por diversas situaciones de estrés de economía de esa falta de calor de filialidad que tenemos que ya se está perdiendo cada día y que tenemos que luchar digo ahorita decías que conmigo sí vengo él sí es igual desde pequeño un poco leerlo hablaban de qué se lee y qué no con el celular no hasta la tercera llamada y era familiar no contesto generalmente por respeto a la situación este un mal necesario creo que sí digo no le podemos quitar las armas digo un arma una herramienta todo lo va a ver como lo quiéramos ver sí cómo se puede mediar o cómo se puede hacer desde el amor desde la educación alguna vez escuché que decía a lo mejor el ejemplo no es la mejor forma de educar es la única entonces con amor con paciencia con ejemplos con leer algunos autores no logré escuchar cuando hablaban de cortazas de borges de los señores autores del club latinoamericano mexicanos algunos de todo esto pero es con ese amor con ese ejemplo que le podemos dar desde la casa desde desde que viene la lectura el ejemplo el ejemplo al trabajo a la responsabilidad al respeto que ya no ya no existe ¿no? realmente decías este prefiero mi celular a mi papá que está en frente pero desafortunadamente la sociedad se ha ido de bueno hemos perdido esa humanidad y también la sociedad nos ha hecho cómplices de eso ¿no? hablabas de que si lo acoso de que si actualmente lo hablabas si dijiste es puto y puto está mal o tonto está mal a lo mejor no era bullying o es bullying actualmente pero nos propó lo que éramos actualmente una palabra no tiene para mi buena o mala es este es la intención que le podemos dar yo le voy a dar la intención tuve la oportunidad de estudiar este política si recuerdo a un profesor que me decía tú puedes ser tan educado tan grosero como tú quieras en política puedes llegar y con un gesto respetarlo nada más o llegar y darle un abrazo o darle la mano y estar lamentando la madre así tal cual tan descarado porque es lo que para todos los ámbitos es la revista ahorita me la pienso llevar digo hablabas del rodam el argentino él está metido en eso casualidades causalidades no lo sé algo que va a leer que le va a interesar y que podemos hacer ser contestatarios ser este ser más humanos buscar ese eso que valoran a lo mejor los más grandes hablando respecto a él para el caballero que está aquí que nos enseñaron darles el ejemplo que es bueno que es malo eso sí es un poquito más complicado más complicado tratar de mediar las herramientas que podamos tener a su alcance para que ellos en su libre albedrío y en su libre conciencia puedan escoger de la mejor manera felicidades pocas revistas como bien dices cada día se vienen se vienen reduciendo por la era digital por costos por malas costumbres espacios de cafés de debate de club de lentura de trova pero fuerza para ustedes que siguen en ello y larga vida lo que cabe bueno muchas gracias sus palabras son alentadoras en ese sentido y bueno pues precisamente aprovechamos ahorita este momento también para invitarlos a las próximas presentaciones el 16 de marzo tenemos la presentación de un libro que acaba de salir que está por ahí que se llama Los demonios de la realidad es un libro de poemas con muchas situaciones que hablan sobre la música precisamente sobre la cuestión del trago también del amor y el desamor varios temas ahí que vienen de ese libro nada más pueden abrirlo para verlo el día 30 tenemos otra otra presentación que son precisamente hablando de nuestros tenores de nuevas generaciones de jóvenes que están haciendo algo cortometrajes cortometrajes elaborados por chavos también con temas interesantes lugares de la ciudad de México y historias ahí ocultas de alguna manera entonces del centro histórico esos espacios que no que no se conocen de alguna manera por todo el mundo ellos como jóvenes cineastas están haciendo cosas muy muy interesantes entonces vamos a tener la proyección de sus cortometrajes el día 30 y la presentación de este libro el día 16 no sé si quieres agregar algo más pues ya nada para cerrar les quiero agradecer nuevamente el espacio quiero mencionar que aquí está la revista también algunos títulos porque no solamente hacemos la revista hacemos una editorial que se llama Agostón de Adiciones pueden conocernos en Facebook publicamos también temas que no son tan no está dejando el maestro aquí la revista buscamos darle diversidad por ejemplo tenemos artículos de música fúnebre de Guerrero una música que es buenísima que todavía persiste y que viene de siglos atrás no de años de siglos atrás le hacemos un homenaje a un amigo que también le mando saludos de Julio Gargúdes Núñez un hombre que cumplió 80 años que es de Cirándaro Cirándaro ahora de los Chávez donde nació el doctor Ignacio Chávez la quitencia México tuvo el gran cardiólogo el mejor cardiólogo del mundo fue mexicano y era de Cirándaro de los Chávez Guerrero de la Tierra Caliente aquí hacemos un homenaje a uno de los hombres que lo ha promulgido mucho en fin y también quiero decir que traigo ahí alguna playera como esta que traigo aquí de la Jolote Luzgado porque si alguien quiere ponerse en la playera de la Jolote pues ahí traigo alguna y los invito ojalá que a este joven que está aquí con nosotros y que tiene estas inquietudes por el horror argentino tenemos un canal en YouTube que vamos aquí a compartir y una vez no sé si Alejandro lo acepte pero esta grabación la voy a tomar de su sitio y la voy a poner en el canal de la Jolote Ilustrado y se acepta esto lo voy a hacer no le pedí permiso como ven lo voy a hacer pero para la siguiente si quiere ahí si le voy a pedir permiso si quieres y no puedo asistir aunque me interesa mucho la de los documentales porque me encanta el cine voy a tratar de venir yo mismo grabar pero si no y si transmiten y graban este el canal de la Jolote Ilustrado está abierto los invito a que lo conozcan se suscriban les voy a decir algo así como esta revista el canal es único en México con un contenido no es mejor pero contenido que no van a venir de ningún lado entonces ojalá sea más igual que la revista de la Jolote Ilustrado y bueno pues gracias por estar aquí por compartir su tiempo y eso es lo que nos hace distintos el que al salirnos del tiempo que nos impone nos hace nuevamente ser Jolotes o los desean hermanos gracias bueno pues muchas gracias muchas gracias y bueno pues como bien saben aquí está la revista finalmente recordemos que estos espacios de escritura como una revista o un libro son espacios de resistencia gracias 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 gracias